Bueno, desde Guay quiero mandarles un saludo enorme a los ecuatorianos, a mi amigo Correa y por supuesto a Lenín Moreno, que se está jugando por estar en la presidencia de un Ecuador que no debe seguir los pasos de Argentina y de Brasil. Porque a nosotros nos quieren quitar la tierra, nos quieren clavar la bandera yanqui y eso no lo podemos permitir. Quieren armar guerras, armar violencia, ¿para qué? Para vender armas. Y por sobre todas las cosas, sacarnos el petróleo, la tierra y el agua. Que es el petróleo del futuro. Por eso le digo a los ecuatorianos, Lenín Moreno es la gran chance que tenemos. Si no, miren televisión y vean las huelgas y las marchas que hay en el lugar, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Brasil, que parecía que no se podían caer. Y claro, comprando gana cualquiera.